Hola amigos, aquí en el canal del Chano José, hoy con un nuevo video pero hoy va a ser algo peculiar o algo curioso que está pasando aquí a mi se me hizo algo diferente, lo que les voy a mostrar este carro lo están convirtiendo de ser el carro normal a ser una camioneta y no he visto esto, a lo mejor ahí para los que les gustan los Volkswagen ya lo han visto pero les voy a mostrar este, nada más para darles una idea por si ustedes quieren convertir su carro en una camioneta y les voy a mostrar de qué estoy hablando tenemos este viro, y pues este viro es de los nuevos, no es como que digan de los viejitos no voy a mostrar mucho, pero ahora lo que hizo este amigo cortó la parte que sigue en rueda como el huevito lo cortó para la cabina y de ahí le cortó todo eso para atrás la cajuela, todo entonces no sé exactamente, lo acabo de ver, qué exactamente le ha hecho pero lo que sí puedo decirles es de que de aquí para atrás todo terminó en un contenedor de metal y lo que hizo, creo que él fabricó todo lo que es esta parte y esa parte la mandó pedir de un lugar pero les quiero mostrar que que así se ve todo esto aquí está donde le echan la gasolina no sé cómo vaya a terminar esto qué forma le vaya a dar aquí si va a venir si va a venir con la forma del carro o si lo piensa hacer como step side o no sé pero les quería mostrar esto que le dije y se me hizo curioso de que un carro de estos hacerlo en camionetita y lo que lo que no he visto yo en este tipo de carro he visto los bochitos viejos que les hacen esto el tipo de camionetita pero no en este modelo nuevo entonces nomás quería compartir esto sé que no es mucho el video pero son ideas que uno agarra o ve por ahí y que puede que puede ayudar a alguien más para que hagan un tipo de proyecto como este o esto es nada más para que se den una idea cómo le hizo entonces como podemos ver está todo atornillado no está soldado tiene su cableado o sea todo lo que donde va el cuadro de abajo lo que está haciendo le está poniendo una caja una caja de pick up derecha tiene su defensa todo entonces se está dejando como que cortó lo que es el cuadro del carro y esto va a quedar escondido cuando ponga todo para atrás lo que está haciendo es que está sentando una caja donde iba los asientos y todo eso y aquí adentro lo que podemos ver es que cortó donde está haciendo un respaldo atornillado al piso no más bien no más bien todavía ni lo atornilla al piso no más se ha sentado la caja esto todavía no está ni presentado a algún lugar esto no más está aquí como que con la caja sentada y ahí está el hueco de que no está soldado esto todavía esto es fibra de vidrio entonces todavía falta que le haga más modificaciones podemos ver que todos los cableados ahí están abajo entonces ahí para todos los para los que le gustan los bochitos esto es como un proyecto que puede darles una idea cómo hacer su camioneta les voy a mostrar cómo se miraría un poco de enfrente un poco claro por eso no me se oscurece la cámara así bueno amigos espero que les haya gustado este video aquí en el canal del Chano José con este proyecto que están aquí en proceso y les mostraré más de este proceso en el futuro nos vemos en el futuro en el futuro